Hoy es el día número 7, tratando de cruzar Latinoamérica con sólo un peso. Si no lo logro, tendré que dejarme tatuar por un prisionero real dentro de una prisión real. Actualmente tengo un boleto comprado a la siguiente ciudad, pero hay un problema. Me desperté muy tarde y vamos tarde, así que es probable que lo perdamos si no me apuro. Vamos a bañarnos rápido y a irnos, porque no quiero perder ese camión. Salió en 175 pesos y no es nada barato, así que vamos. Hombre recién bañado, pero hay un problema, no tengo toalla. Estas toallas no son mías. No sé, tendré que ponerme la ropa. Sí, el camión sale en 20 minutos. Vamos. Panas, ya que vamos un poco tarde, mi novia me va a hacer favor de llevarme a la terminal de autobuses. Espero lleguemos, así que bueno, vamos a apurarnos. Panas, les tengo muy, pero muy malas noticias. Probablemente perdamos el camión, porque en el auto en el que venía le acaban de dar un pequeño golpecito, este de ahí. Un camión, aquí está la persona que chocó y están hablando a seguros y todo eso. Y estamos a más de un kilómetro de la terminal, así que correré hacia la terminal a ver si aún llego a mi camión a la siguiente ciudad o si perdemos ese dinero. No sé si vamos a llegar. Aquí está el camión que chocó. Tengo que llegar a la siguiente ciudad, no puedo tirar un culeto a la basura. Vamos, panas, ya estamos cerca. Ya estamos llegando, panas. Son las 12 con 2 minutos, el camión salía a las 12, así que no estoy seguro si llegamos. No puede ser, acabamos de perder el camión. Hola, buenas tardes, es que tenía un camión a las 12 y llegué 12 de 4, no sé si lo podría cambiar. Panas, ya tengo el boleto de autobús para el día de mañana. Me hicieron un descuento del 50% porque ya tenía un boleto anteriormente y lo perdí. Ya solo me salió en 87 pesos con 50 centavos este boleto de camión. Y la verdad, me siento un poco mal por haber perdido nuestro camión. Pero bueno, son cosas que pasan. Ese choque era inesperado. Ahora vamos a ver qué pasó con el auto que chocaron. Así que bueno, tal vez por algo no pudimos llegar a esa nueva ciudad el día de hoy. Esperemos mañana si podamos. Y mientras tanto, nos quedaremos en la hermosa ciudad de Mérida. Y haremos mucho dinero de las mejores maneras posibles. Antes de irnos a la siguiente ciudad para luego, luego irnos al siguiente país. Al parecer van a llevar ese auto a un taller mecánico especializado. Pero bueno, nosotros vamos a desayunar en el viejo confiable Oxxo. Vamos, peña. Tostitos. Gancito black. Peña fiel. Momento de ponerle queso a mis deliciosos tostitos. Gasté 65 pesos con 50 centavos en mi desayuno. Porque tuve la muy buena suerte de que no me cobraran el queso. Me lo cobraron nada más como agua preparada. Tal vez no me serví tanto queso como para cobrármelo. Así que muchas gracias a los de esa tiendita. Vamos a gozar mis tostitos y mi refresquito. Vamos a comerlo. Hoy aprovecharé a gastar mi dinero en algunos métodos no muy responsables. Pero sí, puedo ganar mucho dinero. Así que vamos a hacerlos, panas. Y primero, vamos a enviar los productos que he vendido en Mercado Libre en los últimos días. Panas, me encuentro en el camión que fue el que le chocó al auto en el que venía la terminal. Y están resolviendo el problema. Al parecer les van a pagar el golpe y todo se va a resolver. Pero bueno, estoy aquí apoyándolos. Voy a censurar la cara de las personas que están aquí. Pero vean, ahí están resolviendo todo el problema. Bastante fresco, un camión vacío. Muy bonito. Vamos a disfrutar este refresco. Estuvo rico. Vamos a probar este gancito black. Este es un gancito black, jamás lo he probado. Vamos a ver qué tal está. Viene en esta bandejita especial. Está muy bueno. Ahora sí, a trabajar. Es momento de hacer todos los envíos que tengo pendientes. Gorra, balón, reloj. Antes de que nuestros compradores se enojen y cancelen la compra. Así que bueno, vamos. Agencia de Mercado Libre. Aquí vamos. Y después de enviar eso hay que caminar. No hay mucho dinero para Didis o Uber el día de hoy. Así que vamos a caminar. Panas. Estamos muy lejos del siguiente lugar donde podemos hacer dinero. Así que pedir un Uber o un Didi sería muy caro. Pero vi que en la aplicación de Uber aquí en la hermosa ciudad de Mérida hay una opción de pedir Uber Moto y sale mucho más económico. Así que lo pedí. Tengo mucho miedo. Probablemente sea peligroso. Pero vamos a ver qué pasa. Ya lo pedí. Y mi Uber en moto está en camino. Vamos a ver qué tal sale esto. Escucha una moto. Escucha una moto. Ahí se va mi Uber. La verdad es una de las experiencias más extrañas que he tenido. Manejaba muy bien. Pero sí me sentí en peligro. Me sentí bastante en peligro. Probablemente no me volvería a subir a un Uber Moto. Pero solo fueron 39 pesos. Ya que no tenía planeado el día de hoy vine hasta una plaza para gastar mucho del dinero que tengo actualmente en una de las maquinitas menos inteligentes que hay. Pero de las que más dinero te pueden dar. ¿Vean eso? Mucho dinero en las maquinitas. Y hoy planeo llevarme algo de eso a casa. Vamos a ver cómo nos va. Panas. Este juego de verdad está imposible. Puedes ganar 500, 200, bocinas y de todo. Pero de verdad es realmente difícil. Vean. Vamos, vamos. 500, 500, 500, 500. Tremendo fracaso, panas. Creo que debemos ver en qué juegocitos juegan. Cambió mi gente de 100 pesos a monedas para poder gastar en las maquinitas y vender estos peluches. Se vende muy buena cantidad. Además, el que atiende aquí me dijo que esta máquina está... Apenas empezaba con el primer piro y yo saqué algo. ¿Qué se les muestro? Vamos por buen camino. Y ya vemos que sí. Así que vamos a vaciarnos todos y a venderlos. Otro más. Saqué un llaverito de aquí. Vamos a intentar jugar de nuevo a ver si sacamos algo más. Esto lo puedo vender a buen precio. Están muy de moda. Vamos, vamos, vamos. Ok, 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 ok. No siempre se tiene suerte. No siempre. Últimos 5 pesos. Vamos, viejo. Vamos, vamos. No, no. Gallos, viejo. Lo que gané con mis 100 pesos invertidos fue un POU. Esta cosita más bonita que un POU. No es cierto, no es cierto, POU. No te enojes, viejo. No te enojes. Tú eres más bonito. No te pongas triste. Obviamente este no lo ganamos. Este ya lo tenía. Pero conseguimos este conejito que lo puedo vender como en 100, 150 pesos. Y este llaverito de mini. Al parecer, bueno, la verdad no sé si recuperamos o quedamos igual. Pero intentaré vender esto. Ya están ambos publicados en Mercado Libre. Pero tengo hambre. Ya estoy empezando a alucinar. Por ahí veo al rey de la hamburguesa. Así que vamos a pedir algo ahí. Espérame aquí, POU. Vamos a pedir ahí. Cuando yo ya regrese, POU y el conejito sigan en el celular. No podemos dejar mi mochila. Tiene mi pasaporte. Sí, no siento. El de 59, ¿cuál es? Y al parecer, POU, cuidaste muy bien la mesa. Muchas gracias. Y gaste 59 pesitos en la comida. Y aquí está la comida. ¡Qué delicia! La pura hamburguesa, la pura hamburguesa. Pana, se estaba acabando de comer mi hamburguesa. Y un amigo me hizo una llamada. Dijo que venía para acá, que tenía que darme algo. La verdad, no tengo idea de qué será. Pero me emociona. ¿Qué tal si es una novia para POU? Estaría genial, ¿eh? Pana, ya me encontré con mi amigo Brandon. ¿Y qué? ¿Qué me traes? Un Mazictil. ¿Sí? Para que puedas vender, carnal. Oh, gracias, gracias. Max Steel del pana Brandon. Viejo, eso es muy genial. Muy... ¡Ey! Está bastante fresco. ¡Wow! Yo creo que sí lo voy a poder vender por... A ver, trae una etiqueta. ¡10 baros! Yo puedo tener 50 o 80 o qué. 10 baros, mira, vas a ver. Los vamos a vender en Mazda. ¡Oh! Está bastante fresco. Ese Max Steel, yo digo que lo vendemos en unos 100 baros cada uno. Aquí están los Max Steel que me regaló mi amigo. Pero además me dice que no es solo eso, sino que también... Hoy vamos a tener una cuerda también, para que ganes algo de lana. Vamos a hacer un juego. Si me ganas, te doy 100 baros. ¿Y si pierdo? Si pierdo, pues ni modo, tú me das 100. ¡Oh! Va, llévame al juego, llévame al juego, Brandon. ¿Este? ¿Eres bueno? ¿Qué? Ahí le harán ahí, hijo. Pero va, que no se lo date. Tiene los palos de allá. Pogo está muy espantado. Pero bueno, vamos a darle. Espero ganar esos 100. Yo invito a los juegos. Vas, Brandon. Échale, échale. Vas tú primero, vas. ¡Vamos, Brandon! Llamen la C, llámen la C. Oye, no puedes perder, ¿no? A ver, salte. No sirve, güey. Panas, creo que tendremos que cambiar de máquina porque esta no sirve. Ya te cansaste. Vamos a jugar King of Fighters. Una reta. ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar tipo hockey. ¿Sí? Ándale. A ver. Entonces, quien gane, 100 baros. Va. Estoy muy nervioso, panas. Pero Pogo está de mi lado. 0-0. No. Vamos 1-0. Va ganando Brandon. Tranquilo, tranquilo. 2-0. Va ganando Brandon. Voy a dejar un poco el celular aquí. Muy bien, 2-1. 2-1. 2-2. 2-2. ¿Cómo te sientes, Brandon? Pues ya, con ese. 2-2. Hay que ponerse serio. 3-2. Toma esto, Brandon. 2-4-2. Brandon, ¿cómo te sientes? Tranquilo. Va, 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 va. Va, va, va. 4-7. 4-7. Ganamos. Apagaron. Cien baros. Ganamos, panas. Ganamos. Cien baros. Gracias, Trano. Que nada, camarada. Vamos. Vamos. No puede ser ¿Qué rayos hace Pau ahí? Tengo que cruzar viejo Pau Te salvaré No es cierto Es una pequeña bromita Para introducirlos a mi trabajo Del día de hoy Esta hermosa jodoguería Y hamburguesería Llamada Forasteros Donde estaré prestando Mis servicios profesionales De Chalán Esta noche Así que bueno panas No están cocinando Pau Solo está ahí de llamativo Así que vamos a chambear Primera tarea del día Poner cebolla a cuatro Salchichosos y jugosos ¿Cómo lo ve ahí jefe? Bien ¿Qué le echan todo? ¿Mayonesa? ¿Cómo se lo echan encima? Me enseña Me enseña el que para Mi primera chamba Qué talento caray Primeros hot dogs hechos Creo que vamos bien panas Creo que vamos bien Pero es momento de ponernos el uniforme Para hacer más hot dogs gruesos Sí Panas Aquí está mi jefe Marco Mucho gusto conocerlo Muchas gracias por la contratación express Aquí estoy para satisfacer Sus necesidades de hot dogs Ya veremos como atiende hoy ¿Crees que pueda arruinar Los hot dogs de los clientes? No Gracias por la confianza Vamos a echarle ganas Y a ver qué tal Todavía nos falta mucho trabajo Y una Pau familia que alimenta Panas estoy haciendo Mi primer hot dog Y tengo que apurarme Porque los clientes ya quieren comer Así que los entendemos Vean ese panecito panas Brilla más que mi futuro Servir Les presumo Mi primera creación Probablemente el cliente se pregunta ¿Por qué grabo con flash su hot dog? Pero es porque es hermoso Así que vamos a entregar Y bueno panas La verdad que Este trabajo está genial Estoy tratando de Oh no Mi pequeño Pau ¿Qué le estás haciendo? No puede ser Panas Está cocinando a Pau En esta hamburguesería No puede ser Pau ¿Qué te están haciendo viejo? ¿A qué lo hiciste hamburguesa Pau? Estás muy caliente Buena broma Se le ocurrió a mi novia Que nos vino a ayudar a grabar Estuvo gracioso Fue buena broma Tenemos que aceptarlo Pau Vean esas joyitas Que estamos por entregar Se ven jugosas Se ven jugosas Compre su hot dog en el forastero Compre su hot dog en el forastero Tenemos sencillo, especial y norteño Hot dogs Los mejores de la ciudad Empanizado champiñón holandés También tenemos agua, té helado Compre su hot dog Compre su hot dog Compre su hot dog norteño ¿Se usó la formación? Panas Es el mejor momento del día Despedirse del jefe Muchas gracias Hasta luego Muy buenos sus hot dogs Aquí traigo su Uy Bien valos La verdad es que no hice mucho Pero Vengan a visitar los hot dogs Además Me regalaron un hot dog Es delicioso Muy buenos sus hot dogs Busquen forasteros Y aquí estarán las mejores salchichas Para saciar Sus gustos salchichosos ¿Verdad? Exacto El trabajo hoy fue muy inesperado Ya que tenía todo planeado Para irme a la siguiente ciudad Y tenía unos trabajitos ahí Pero estoy seguro Que valdrá la pena No haber ido hoy Porque mañana Pasará algo genial Que no hubiera pasado Si hubiéramos ido ayer Ya tenemos ese boleto comprado A la siguiente ciudad Y quiero comentarles algo Este pasaporte Está listo Para llenarlo de sello Si conseguí un cuarto Donde dormir Cuesta 200 pesos la noche Ya he dormido Varias noches ahí Pero hay un detalle Otra persona Ya lo había rentado Así que Tendré que dormir En la hamaca del cuarto No hay problema Aún así me cobrarán Los 200 pesos Pero Yo podré llevar A un acompañante Y les presento Al caballero Pou Ya lo conocían La verdad solo quería Hacer una escena con él Pou Pou No puede ser ¿Qué rayos haces ahí? Panas ¿Sabían que Pou Llega muy lejos Y lo pateas? No Pou 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 ¿Por qué me tratas así? Es Pou Es Pou Es Pou Panas Sé que probablemente No me pueden ver Pero Ya está dormido El señor Con el que comparto habitación Así que vamos a ver Si me reiniciaron Si me reinician Pierdo todo el dinero Que tengo actualmente Y no No me reiniciaron Buenas noches Panas Descansen Les haré una pequeña tomita De mi cuarto Pambiel Escota Daniel Escota Daniel Algo nuevo Aprenderás con él Escota Daniel Escota Daniel Panas fresco Muy alegres Yeah ¿Por qué me Gracias por ver el video.